Es una obra que está construyendo en los servicios de electricidad, actualmente en el Campo de Seguir, en la provincia de Limón. Este proyecto va a ser el más grande cuando entres a operar de toda la región centroamericana. Actualmente esta obra construyó el documental de Panamá más grande, porque se está ejecutando en toda Centroamérica y en el Caribe. Actualmente nosotros tenemos 3.800 colaboradores trabajando en este proyecto día y noche, por tal de poder darle al país, de acuerdo con lo programado, en el día limpio a base de un servicio renovable como es el agua, en el verano de 2016. Tiene un sorteo de 1.800 millones de dólares, incluyendo cargas financieras y actualmente llevamos un 93% de avance. Vamos a acorde con lo muy programado y esperamos que el país pueda generar el país a través de este proyecto, una dependencia operativa y en el verano de 2016. ¡Gracias!